La escucha profunda en la teoría o de Otos Charmer, claves para el liderazgo transformador. La capacidad de escuchar es un elemento central en el liderazgo efectivo, según la teoría o desarrollada por Otos Charmer. Este enfoque propone que la calidad de la escucha determina el nivel de conexión y comprensión que se puede lograr en la interacción con otros, afectando tanto el ámbito profesional como personal. Charmer identifica cuatro niveles de escucha, cada uno de los cuales permite un grado diferente de apertura y conexión con la realidad presente y futura. En este ensayo, exploraremos estos niveles de escucha y su relevancia para el liderazgo transformador. La escucha como fundamento del liderazgo La importancia de la escucha en el liderazgo no puede ser subestimada. Según Schermer, 2018, la escucha es el eje, la fuente de todo liderazgo. En situaciones donde el liderazgo fracasa, a menudo se debe a una deficiencia en la calidad de la escucha. La falta de atención y desconexión en la comunicación provoca malentendidos y decisiones ineficaces. Esta desconexión puede manifestarse en la vida profesional, pero también en la vida personal, afectando la calidad de las relaciones y las interacciones cotidianas. Para Schermer, 2018, el desafío de un líder es escuchar no solo con la mente, sino también con el corazón y la voluntad, de modo que pueda conectar no solo con los hechos, sino también con las emociones y con el futuro que está emergiendo. Nivel 1. Descarga de información El primer nivel de escucha que identifica Schermer es el nivel de descarga, en el cual el oyente filtra la información a través de sus prejuicios y conocimientos previos. En este nivel, la escucha se reduce a confirmar lo que ya se sabe, sin abrirse a nueva información. Escuchamos desde lo que ya sabemos. Reconfirmamos lo que ya sabemos. Este tipo de escucha es superficial y no permite un aprendizaje profundo, ya que el oyente proyecta sus creencias pasadas sobre la realidad actual. Es, en esencia, una escucha que está más enfocada en el pasado que en el presente o en el futuro. Nivel 2. Escucha factual El siguiente nivel, la escucha factual, se centra en abrir la mente para captar nuevos datos y hechos. Aquí, el oyente se esfuerza por poner atención a la realidad externa, haciéndose consciente de las diferencias y prestando atención a lo que es nuevo o contradictorio con sus creencias previas. Un ejemplo clásico de este nivel de escucha es el trabajo de Charles Darwin, quien anotaba las observaciones que contradecían su teoría. En este nivel, la mente está abierta y lista para cuestionar suposiciones, lo que facilita el aprendizaje basado en la evidencia. Nivel 3. Escucha empática El tercer nivel de escucha es la escucha empática, que implica no sólo una apertura mental, sino también una apertura emocional. Aquí, la conexión con el otro se profundiza, permitiendo al oyente entender la experiencia del interlocutor desde su perspectiva emocional. Scharmer, 2018, describe este nivel como escuchar desde el campo donde la otra persona está articulando sus pensamientos y emociones, lo que permite una conexión más profunda entre los participantes de la conversación. En este nivel, la escucha se transforma en una herramienta para construir relaciones más significativas y auténticas. Nivel 4. Escucha generativa Finalmente, el nivel más profundo de escucha es la escucha generativa, donde el oyente se conecta con el futuro que está emergiendo. Este tipo de escucha no sólo implica prestar atención a lo que se dice o siente, sino también abrirse a las posibilidades futuras. La escucha generativa nos exige conectarnos con nuestra voluntad abierta, es decir, nuestra capacidad de soltar las riendas y dejar llegar. A través de este proceso, el líder no sólo se conecta con lo que es, sino con lo que podría ser, permitiendo que la conversación genere nuevas ideas y posibilidades. Conclusión La teoría Odeotos-Charmer ofrece un marco valioso para entender cómo diferentes niveles de escucha pueden influir en la calidad del liderazgo y las relaciones interpersonales. Desde la escucha que confirma el pasado hasta la escucha generativa que abre el futuro, cada nivel representa un camino hacia una mayor conexión y comprensión. Para los líderes que buscan influir positivamente en su entorno, desarrollar la capacidad de escuchar a estos niveles profundos es esencial, ya que les permite conectar no sólo con los hechos, sino con las emociones y las posibilidades futuras que emergen en cada interacción. ¡Gracias! ¡Gracias!